Serena Capítulo 8 Cosas en común La lluvia, que había comenzado como un suave aguacero, se intensificó. En la calle apenas iluminada, un cochero luchaba por mantenerse despierto mientras avanzaba, y en un fugaz parpadeo, perdió el control de su automóvil dirigiéndolo directamente hacia un montón de cajas, desencadenando así un estridente ruido. Al detenerse y observar los daños causados, el hombre notó un pequeño cuerpo inmóvil. Se trataba de un gato que aparentemente había buscado refugio entre las cajas. Sin embargo, lo que resultó aún más desgarrador fue que la gata yacía sin vida, con una cría que parecía haber compartido el mismo trágico destino. Era una triste escena, pero no quedaba más opción que seguir adelante, así que, con un gesto impasible, el hombre lanzó ambos cuerpos con una simple patada. Y un poco más allá, Serena, que se aferraba inconscientemente al brazo de Eyser, parpadeó en la oscuridad mientras presenciaba el desgarrador desenlace. Un desenlace que revivió en ella recuerdos del pasado. La Feria Real de las Flores Era un evento familiar que se celebraba cada primavera cuando Serena era una niña. Un viaje que solía ser su felicidad perfecta. En esos días, sin falta, Serena elegía su peluche y vestido favoritos, horneaba galletas con su abuela para compartirlo con sus amigos, y disfrutaba observando los hermosos paisajes de los pueblos desconocidos camino a la feria. Eran días preciados en los que podía disfrutar plenamente de la presencia de su madre, ya que eran de los pocos días en los que ella tenía tiempo y charlaba felizmente durante todo el viaje. Y Serena había amado cada momento. Sin embargo, la primavera en que cumplió 17 años, Serena esperaba con la misma ilusión el evento, pero una fiebre alta y un dolor de estómago la obligaron a quedarse en cama. Aquella noche, su madre le sonrió con tristeza y le sugirió que sería mejor posponer la feria solo por ese año. Tanto su padre como su hermano estuvieron de acuerdo. Pero como ya se habían confirmado los arreglos para ese año, Serena los alentó a ir. No quería que se quedaran solo por su causa. Mamá, ya tengo 17 años, ya no soy una niña. Además, esto es solo una fiebre, no es gran cosa. Mi abuela también vendrá. Y sé lo mucho que te gusta la feria de las flores. No es necesario que se queden. Si no van este año por mi culpa, me sentiré aún más culpable. Solo vayan, dijo en aquel entonces. Su madre sonrió prometiéndole que le traería su jabón con su fragancia favorita como regalo. Pero Serena jamás sospechó que aquella sonrisa sería la última que vería de su madre. La mañana siguiente, después de que su familia había partido juntos a la feria, Serena se quedó sola junto a su abuela. Le había llevado tres días para poder recuperarse un poco, así que en compensación, su abuela había propuesto que ambas prepararan la cena y un delicioso postre. Era un pastel de ópera perfecto, con un sabor delicado y la textura exacta. Y Serena había estado molestando a su abuela aquella noche de lluvia para que le compartiera su receta secreta. Pero la mujer solo le había dicho, ¿Cuándo te conviertas en la nueva dueña del hotel, entonces me lo pensaré? Ah, ya había sido una noche tan pacífica. Es de que una sirvienta entró corriendo con noticias desgarradoras. El carruaje que transportaba a sus padres y su hermano había caído por el acantilado. Y después de aquellas noticias, su abuela había caído desmayada. Y así como así, su perfecta felicidad también se desmoronó. Mirando más allá de los arbustos donde yacían los pequeños cuerpos sin vida, Serena parpadeó preguntándose si las vidas de esas criaturas también se habían esfumado de manera tan abrupta a su lado. Y Serena instó a abandonar el lugar, argumentando que era evidente que esos gatos estaban muertos. Sin embargo, en el momento en el que Serena se dio la vuelta, un maullido apenas audible de una diminuta criatura rompió el silencio, superando incluso el sonido de la lluvia. Podría ser posible, no lo sabía. Pero no podía quedarse allí sin hacer nada. Y sin importarle las objeciones de Iser, ella se giró para ayudar a la pequeña existencia que se aferraba a la vida. Serena, pasado mañana es el aniversario, no tenemos tiempo para divagar en esto. Enfócate en el trabajo, podría ser perjudicial. De todos modos, ese gato no sobrevivirá. Volvió a insistir él, pero ella ya estaba decidida. ¿Quieres decir que debo dejar morir a ese pequeño gatito solo porque no tiene nada que ver con mi trabajo? ¿Es así como suelen trabajar los Grayson? Pues déjame enseñarte una cosa. Es así como trabajamos los Serenity. Y si puedo darle a ese pequeño ser una mínima oportunidad para vivir, no voy a dudar en hacerlo, ¿entiendes? Porque incluso si muere lo habré intentado. Tú dijiste que una pareja siempre comparte y apoyan la postura del otro. Y si quieres que me haga responsable de ti, entonces tú también deberás hacer lo mismo Grayson. Así que si quieres irte, vete. Me da igual. Objetó ella. Y Ser más atrás se quedó en silencio viendo como esa pequeña princesa obstinada hacía su absurdo intento de ayudar. Preguntándose cómo haría ella para bajar por ese camino empinado con esos tacones altos. Y con la lluvia que solo parecía empeorar. Lo más probable era que se quedara sentada allí toda la vida y terminara resfriándose, o soltara y se lastimara. Ay, ay, ay. Suspirando, él simplemente se rindió. Quédate aquí y espérame. Dijo él arrojando su chaqueta sobre la cabeza de ella, quien lo miró de regreso sorprendida ante este repentino cambio de opinión. ¿En serio iba a ayudarla? Ella siempre había creído que ni siquiera la vida humana le importaba a ese hombre, así que esto era... inesperado. Minutos después, y bajo la protección del auto, Serena miraba con tristeza al pequeño gatito entre sus manos. Era tan pequeñito que era increíble que un maullido tan desgarrador hubiera salido de sus pulmones. Pero lo que era aún más sorprendente, era el hombre a su lado quien tras decirle que salvar esa diminuta vida era inútil. A los pocos minutos había saltado él mismo, y tomado al menino entre sus grandes manos. Aun si eso significaba haber arruinado su ropa o mojado su cabello siempre arreglado. Era tan raro, que era casi como si tuviera a alguien más a su lado. Pocas horas después y tras pedir a Sui que cuidara del pequeño gatito, Serena se encaminó hacia su habitación sabiendo a quién encontraría ahí. Según el reporte de la eficiente Sui, Frederick se la había pasado todo el día en su habitación sin hacer nada extraño. Sin embargo, al llegar allí, la imagen que vio fue imprevista. Frederick estaba completamente dormido con todo el torso apoyado contra el respaldar del mueble. Y esta era la primera vez en la que ella llegaba tras abrir las puertas, que él no la recibía para saludarla. Lo cual era bastante extraño. Frederick siempre solía dormirse después que ella y era el primero en despertar, así que era inusual verlo dormir. No obstante, al llegar a su lado, unas pequeñas píldoras verdes llamaron su atención. Esas eran las pastillas que ella solía usar para dormir por su insomnio. Pero tras comenzar a trabajar en el hotel, ya no había vuelto a usarles. Sin embargo, ¿por qué Frederick las había tomado? Y lo más sorprendente era que parecía haber tomado más de una. Cuando una sola bastaba para dejarte completamente inconsciente. Ay, habían tantas cosas sucediendo últimamente que Serena no sabía qué pensar. Por un lado, el hombre que inicialmente pensó que había entrado en su vida con malas intenciones, parecía estar comprometido en su papel de mentor. Si no, ¿por qué alguien que aparentemente quería perjudicarla se tomaría la molestia de guiarla en los negocios de su familia? Incluso estaba dispuesto a dejarla a cargo de Serenity para encargarse de la segunda construcción en la playa. Y sinceramente, ya no sentía que Iser fuera una amenaza para ella. En contraste con Frederick a quien siempre había considerado alguien en quien podía confiar para aliviar sus preocupaciones. Sin embargo, después de aquel día en el anexo, había sentido una extrañeza en su relación. A pesar de que su corazón deseaba creer que Frederick seguiría siendo una figura de confianza en su vida, su mente no podía evitar regresar a la misma pregunta. ¿Por qué hizo algo que nunca antes había hecho? ¿Y por qué había tomado esas pastillas? ¿Qué lo estaba atormentando tanto? Y aunque parte de ella anhelaba la verdad, la otra parte temía descubrirla. Ya que eso podría significar que tendrían que distanciarse. Ay, ¿por qué las cosas se habían torcido de esta manera? Pensó deseando poder hablar con él. Pero por mucho que le costara aceptarlo, ya no le quedaba más opción que ser cauteloso en su presencia. Y por eso mismo, Serena había tomado una decisión. Esa noche sería la última que compartiría la misma habitación con Frederick. Por otro lado, y aunque Iser aún no le inspiraba total confianza, mientras continuara aprendiendo de él, estaría tan atenta como pudiera. Pocos minutos después, Serena se derrumbó en la cama junto a Frederick. Había sido toda una proeza arrastrarlo hasta allí teniendo en cuenta que el hombre era del doble de su tamaño. Sé que era una mujer fuerte, ¿eh? En cualquier caso, mirarlo ahora durmiendo tan apaciblemente. Le hicieron cuestionarse si sería bueno saber más de él. ¿Sería medicina o sería veneno? Y ojalá fuera algo que no la pusiera así de insegura, rogaba internamente Serena. Ojalá todo fuera como antes y regresaran a los días en los que ella confiaba plenamente en él, pensó, mientras extendía su mano para acariciar su rostro. Sin embargo, en ese momento, Frederick aún dormido, envolvió su brazo alrededor de ella mientras dejaba escapar un susurro. No siento, señorita Serena. Y pronto, una sensación inquietante comenzó a recorrer su espalda y trepar lentamente por su garganta, apretando con fuerza hasta que se le hacía difícil respirar o incluso permanecer a su lado. E impulsada por esa horrible sensación, Serena se levantó de la cama sin saber qué pensar o qué hacer. ¿Por qué Frederick había dicho eso? ¿De qué se arrepentía? Y sin darse cuenta, Serena salió de la mansión apenas consciente de la lluvia, como si estuviera en un estado atordido, sintiendo que su dolor de cabeza amenazaba con estallar en cualquier momento, sintiendo su pecho arder e incomodar, sintiendo la billy subir por su garganta, haciendo que quisiera vomitar. Entonces, cada momento que había vivido con Frederick a lo largo de los dos años pasaron por su mente y en algún punto de su historia, reconoció lo que tanto quiso negar. Él siempre la había estado usando. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón? Eran preguntas cuya respuesta no tenía, y su mente confundida y mareada solo quería saber cómo pudo haberle hecho eso a ella quien le abrió su corazón, su vida, su cuerpo. Cada vez le resultaba más difícil respirar y necesitaba con urgencia calmarse, pero todo lo que experimentaba era la sensación de que pronto se desmoronaría. Y fue en ese preciso momento, cuando su cuerpo temblaba descontroladamente, que alguien tiró de su muñeca, y al girarse, se encontró con la mirada desconcertada de Isar. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te volviste loca? Inquirió él de manera brusca, tan repentinamente que Serena apenas pudo responder con sinceridad. Pensé que la lluvia podría hacerme olvidar. Sin embargo, antes de que Isar pudiera replicar, otros sirvientes de la mansión se acercaron llamándolos, y a notar el estado en el que se encontraba Serena, claramente desorientada, caminando con un solo zapato y su vestido blanco empapado y transparente. Isar se movió de manera que bloqueó la vista de los demás hacia ella. No se acerquen más. Yo llevaré a Serena adentro. Llamen a Suey y pídanle que llame al doctor. Ordenó él. Y horas después, y tras ser revisada por la doctora de la familia, Serena le había pedido a Suey que preparara la habitación que solía ocupar en el Amexo. Ya no podía estar más con Frederick, y lo único que necesitaba en esos momentos, era pensar cuidadosamente en lo que haría con él a partir de ahora. El día siguiente, y a pesar de que el médico había ordenado puntualmente que descansara, Serena se había volcado plenamente en el trabajo. Sin embargo, lo que Suey no comprendía era por qué Serena de pronto le había pedido los datos sobre las ciudades costeras y los documentos de los negocios hacía dos años atrás. Por su parte, Serena había estado leyendo e informándose más acerca del proyecto que Isar le había compartido. Pero, mientras lo hacía, había encontrado una incongruencia en todo esto. La ciudad que él le había mencionado claramente era Flomarina, una ciudad costera ubicada en el estado de Arteacen. Pero entonces ella recordó que hace un tiempo atrás, Isar había comprado unos terrenos en una ciudad desconocida. Lo recordaba porque lo había leído en uno de los tantos reportes que le entregaba Raúl. Y al buscar entre los registros para comprobarlo, se había dado con la sorpresa de que los lotes de tierra que había comprado estaban en Santoria Azul. Ya tenía suficientes dolores de cabeza con lo de Frederick para sumar otro dolor de cabeza más. Aún así, Serena no perdió el tiempo y llamó al abogado de su familia para poder constatar la información que tenía en sus manos. Y cuando por fin la obtuvo, toda su sangre comenzó a hervir. Pocas horas después, Isar regresó a su oficina dispuesto a seguir con un poco de trabajo. Pero al momento de abrir las puertas, la imagen de Serena lo esperaba ya y no solo eso, sino que todo el lugar parecía haber sido puesto de vuelta y media. Papeles, libros contables y distintos registros estaban esparcidos por el suelo y en el medio de todo el caos. Serena no se fue con rodeos. Dijiste que construirías el nuevo hotel en Flumarina, pero el contrato de la construcción está estipulado para que sea construido en Santoria Azul. Ambas ciudades son ciudades costeras del mismo estado, pero lo curioso de todo es que Santoria es el lugar donde los Grayson llevan arraigados durante mucho tiempo. ¿Este era tu plan? Construir un nuevo hotel donde tu familia tiene todos los negocios en sus manos. Y tal como había dicho Serena, Bancos importantes y grandes compañías mercantiles estaban bajo el mando de los Grayson. Sin mencionar que la mayor parte de la economía en dicha ciudad estaba monopolizada por estos mismos. Con la emoción de un nuevo hotel, Serena había bajado la guardia sin prever que Easer aún seguía siendo su enemigo. Pero era obvio que él elegiría una ciudad como esa, y más sabiendo que los Grayson estaban vinculados con el negocio de la construcción. Así que, si construía una sucursal en Santoria firmando un contrato con los Grayson, Easer fácilmente absorbería el negocio allí. Y esta sería la oportunidad perfecta para que se hiciera con todo Serenity. Pero lo peor de todo era su maldito silencio, lo que solo confirmaba que ella estaba en lo correcto. ¿Por qué te quedas callado? ¡Habla! Si no es cierto, entonces dame una explicación para esto. Es verdad. Existe un contrato para construir un terreno en Santoria. Al oír sus palabras, una nueva ola de rabia invadió a Serena. Me mentiste. Este era el plan para que te apoderaras de Serenity. Fingiste que construirías un hotel en Flo Marina. Ella de verdad había decidido confiar esta vez. Oh, pero cuán estúpida debía haber sido ante sus ojos, ¿verdad? Lo fácil que debió ser engañarla y manipularla, y ella cayó redondita en su juego estúpido. Creyendo que él de verdad era diferente, pero la verdad era que ambos eran iguales. Y sentía tanta repugnancia de darse cuenta que todo el mundo solo parecía acercarse a ella por una razón. Su corazón o su trabajo duro no importaba ante los ojos de estos hombres. Debes haberte sentido muy satisfecho. Imagino que debes haberte reído a mis espaldas. Y en un arranque de ira, Serena rasgó los registros frente a ella sin darse cuenta que el filo de la hoja abría su propia piel. Pero no le importaba. El dolor que sentía dentro era mucho más asfixiante que esas pequeñas laceraciones. Ya basta. Dijo él. Pero Serena siguió lanzando libros y gritando histérica. Detente ahora. ¿Qué es lo que quieres, eh? ¿Dinero? ¿Poder? Ah, claro, ¿cómo pude haberlo olvidado? Ustedes los Grayson solo hacen todo por poder y dinero. Escupía ella, pero ahora era cuando Serena podía saber lo que debió sentir su abuela. Sintiéndose acorralada mientras los buitres a su alrededor mordisqueaban todo lo que podían. Sus agitadas manos siguieron moviéndose rascando hojas de papel que se teñían con su sangre. Estaba ciega de ira. Tan ciega que no se dio cuenta cuando Isar comenzó a avanzar hasta ella y en un movimiento no esperado. La había levantado en vuelo sobre sus hombros mientras ella soltaba todo y pateaba desesperadamente tratando de soltarse. ¿Qué haces? Serena gritaba histérica golpeando su espalda y pataleando. Y no fue hasta que él la encajonó en un buró, colocándose entre sus piernas y sujetando sus brazos por encima de su cabeza, que finalmente sus miradas quedaron alineadas, pero ella seguía presa entre él y la pared. Cálmate, dijo entonces él, sintiendo el agitado aliento de Serena golpear la punta de su nariz. Y sí, era verdad que él había comprado unos terrenos hacía un tiempo atrás en Santoria, pero eso solo había sido un señuelo para descubrir quién era la cabeza detrás de Frederick. Isar ya llevaba un tiempo siguiendo sus pasos y sabía que Frederick había entrado a la mansión con un propósito. Y la razón por la que lo había permitido, era porque no había podido averiguar aún quién estaba detrás de todo. Y más tarde, había descubierto que Frederick había estado robando información confidencial a través de Serena, por lo que intentó usar este señuelo para atraer a cualquiera que pudiera utilizar esta información, lo que sin duda, involucraría a personas relevantes. Las ocho familias podían ser una de esas partes involucradas, aunque no era el momento adecuado para ellos. También existía la posibilidad de que fueran los Grayson, pero no había podido confirmarlo. Por otro lado, tal parecía que existía una tercera fuerza apuntando a Serenity. El problema radicaba en que aún no se había identificado a esta tercera parte, por lo que Frederick debía permanecer en la mansión. No obstante, nunca anticipó que Serena descubriera el engaño y conectaría los puntos por sí misma, como tampoco imaginó que recordara los detalles con tanta minuciosidad. Esta chica era realmente sorprendente. Aún así, no podía confiarle el asunto del señuelo, ya que eso también implicaría revelar la verdad detrás de Frederick. Y la gran pregunta era, ¿cómo reaccionaría Serena si se enterara de la verdad? Y en una situación en la que aún necesitaba a ese tipo, lo único que podía hacer y ser era esperar a que Serena se diera cuenta por sí misma y usar a Frederick en su contra. Escucha, es cierto que firmé un contrato con Santori Azul, pero nunca te mentí. Lo que dije sobre Flo Marina era verdad cada palabra, explicaba él. Pero ella había llamado al abogado de su familia y este le había aclarado aquel punto y le había dicho que el lugar de Santoria era para una construcción de hotel. Nadie podía adquirir ese terreno porque era propiedad del estado, así que cuando se levantaron las regulaciones no desaproveché la oportunidad. Y sí, eso no era una mentira. Él había comprado el terreno con miras de hacer de este un negocio, así que tomó la oportunidad porque podía valer la pena más adelante, aunque claro, omitió la parte del señuelo. Si no me crees, puedes llamar y hacer lo que quieras con ese terreno. El lugar también te pertenece, ¿de acuerdo? No, de ahora en adelante no me informarás nada, porque yo misma estaré involucrada en todo. Desde las decisiones, las confirmaciones, las reuniones, todo. Formaré parte de todo esto, tanto como tú. Uy, esos ojos violacios lo miraban con tanta determinación que sería imposible negarle esto. Así que en cambio, él solo preguntó. Dime una cosa, tú y yo hemos tenido nuestra parte de discusiones y nunca has dudado en dejar en claro que me odias tanto a mí como a mi familia. Hay una razón directa por lo que los odias. ¿Cómo solía pasar? No existía nadie quien no temiera u odiara a los Grayson en todo el reino. No era ajeno tampoco a los sentimientos de Serena, pero jamás se lo había cuestionado hasta ahora. Siempre que la miraba, ella tenía esos ojos de rabia perpetuos en ellos. Y solo porque sus valores no coincidían con las acciones de los Grayson, eso era suficiente para generar todo ese odio. Y no me estoy refiriendo a razones sociales, quiero saber si tienes una razón personal para odiarlos. Aclaró él, pero lejos de encontrar mutismo en ella, su respuesta fue inmediata. El odio en su mirada se volvió más profunda mientras susurraba como si quisiera que solo él la escuchara. Aun cuando solo eran ellos dos en esa habitación. Por supuesto que tengo una razón para odiarlos. Es una razón que ni siquiera mi abuela ni nadie conoce. Murmuró ella sin agregar que los Grayson eran la razón por la que ella había abandonado una de las cosas que más amaba en la vida. El ballet. ¿Quieres saber el por qué? Te lo diré. Pero solo si tú me dices qué trato hiciste con mi abuela. El silencio llenó la habitación y lentamente sus manos fueron liberadas. Ella sabía que Iser jamás le revelaría esa verdad. Quizás existía un acuerdo de confidencialidad entre él y su abuela. O quizás él sentía que no sería beneficioso hablar de esos asuntos por ahora. Pero sabía que él se regía por costos y beneficios. Así que, si podía conseguir algo de esto, no le importaba hablar de su pasado con él. Porque después de todo, nadie podía cambiar el pasado. Pensó Serena, apretando la tierna carne de sus labios esperando por lo que él tendría que decir. Pero en cambio, Iser solo observó esos labios. Y siempre que los miraba, estos tenían ese tono rojo que lo tentaban, como ahora. Serena había apretado tanto esa zona que ahora sangraban. Ya basta, deja de morderte los labios. Susurró él llevando consigo una de sus manos hasta sus mejillas y reemplazando su pulgar con esa suave carne. La textura de sus dientes se clavó sobre él sin hacer presión. La humedad de su lengua lo rozó. Pero todo lo que él podía mirar eran esos labios rojos, brillantes, sedosos, seductores. Un lugar tan pequeño que podría contener tantas cosas peligrosas y hermosas. Labios rojos que lo llamaban y le hacían preguntarse si serían como veneno o medicina si los tomaba allí en esos momentos. Podía tomar el riesgo. Pero antes de que pudiera averiguarlo, un golpe en la puerta rompió el silencio y Sui habló a través de esta. Sui, anunciando que era momento de que Serena fuera al hotel, ya que el coche afuero estaba aguardando por ella. Y eso fue suficiente para alejarse de Serena, quien giró el rostro sintiéndose repentinamente avergonzada. Sui, al otro lado al no recibir respuesta, anunció que entraría, logrando así que Serena despabilara y gritara que saldría en breve y no era necesario que ella entrara. Pero ¿por qué de pronto se había sentido asustada? Como si hubiera estado haciendo algo... indebido. Era absurdo sentirse así, pero lo que era más absurdo, era que su corazón en esos momentos latiera tan rápido. Y mientras sentía como Iser se alejaba hasta la puerta, de pronto escuchó como este se volvía y le hablaba. Seguramente no confiarías en mí incluso si te lo jurara. Y no sé cuál sea la razón por la que odias el apellido Grayson. Pero esa no es una diferencia entre nosotros. De hecho, es algo que tenemos en común. Concluyó él dejando a Serena, totalmente aturdida. Todo lo que él tenía que hacer era mantener su promesa con Issa. ¿Cenar juntos dos veces a la semana? ¿Mantener una comunicación mínima con esa chica? ¿Entregar los detalles suficientes? Hecho, hecho y hecho. Lo de empezar a enseñarle a cómo dirigir el negocio también había sido algo que había empezado a hacer para su propio beneficio. Solo era para aliviar un poco más la carga laboral que se avecinaba. Que ella llorara, riera o se divirtiera con quien quisiera no era un asunto que le importara. Como tampoco le importaba lo que ella pensara de él. De este modo, no había necesidad de explicar nada ni razón para convencer. Así que, ¿por qué diablos le había confesado eso? ¿Mmm? ¡Ay, carajo! Pensó Issa, obligándose a dormir. Sin embargo, no fue el único que tenía problemas para conciliar el sueño en esos momentos. En otro lugar, Serena seguía dándole vueltas a la cabeza sobre lo que él le había confesado. ¿Qué era eso de tener algo en común con él? Desde el principio, ella siempre había tenido sus propias hipótesis de las razones que podría tener Issa para hacer un trato con su abuela. Uno, él realmente no se llevaba bien con los Grayson y quería usar el poder de los Serenity para vengarse de los Grayson. O, solo fingía odiarlos para engañar a los Serenity y tomar ventaja. Y tras escuchar esa llamada telefónica, la segunda opción había sido la más factible. Pero ahora que lo pensaba, ¡ay, joder! ¿Por qué diablos no le había preguntado sobre esa llamada telefónica? ¡No! ¡Estúpida, estúpida! ¡Ay! ¿Y por qué rayos su corazón seguía latiendo tan rápido cada vez que recordaba la forma en la que él había tocado? No, ni siquiera quería entenderlo, era demasiado vergonzoso y no sabía por qué se sentía así. Eran demasiados pensamientos yendo y viniendo y estaba cansada de seguir pensando en él y el significado detrás de todo lo que había pasado. Así que harta, Serena miró más allá de su velador y vio el regalo que el gerente Logan le había dado el día que llegó a su primera reunión en Serenity. La cajita musical con una bailarina de ballet hecha de marfil en el medio la saludaba desde lejos. Así que, sin una duda que la detuvieran, Serena la tomó entre sus dedos y comenzó a hacer girar las manecillas con delicadeza. Y pronto, una melodía comenzó a fluir. Sus notas melancólicas y dulces la envolvieron con sutileza, tejiendo un puente entre la ensoñación y sus propios recuerdos. Cuando era niña, Serena había ido a ver junto a sus padres una actuación de ballet. Las bailarinas en el escenario llevaban consigo muchas cintas atadas alrededor de sus pies y su presentación en el escenario había sido tan hermosa que cautivaron su corazón. Ese fue el día en el que Serena supo que también quería aprender ballet. Así que, cuando cumplió 11 años, su madre le concedió aquel deseo y le inscribió en la Academia de Lata-Saint. Y días después, no pasó mucho para que dos chicas mucho mayores que ella, quizás entre sus 16 o 17, se la acercaran para brindarle su apoyo. Ellas eran Liz y Esther. Liz era la chica amable. Esther, por otro lado, era una auténtica descarada. Se supone que debemos cuidarte, la directora le ordenó. Ah, mira esto Liz, apenas ha ingresado y ya tiene su propio casillero entre los nuestros, ¿puedes creerlo? Esa había sido su carta de presentación, dejando bastante en claro su posición y rechazo a la persistente discriminación y clasismo que parecía prevalecer incluso en el mundo del ballet. ¿Por qué sí? Lo cierto era que tanto Liz y Esther eran becadas y no gozaban de algunos privilegios como otros niños que venían con guchara de plata. Pero a pesar de la diferencia de edad y las clases sociales, curiosamente las tres encontraron un equilibrio en su amistad. Y más que eso, las tres compartían la misma pasión y amor por el ballet y eso fue la que las unió. Así que a menudo se reunían secretamente y compartían dulces hechos de soya y harina de maíz. Era tan sabroso y dulce como los años que pasaron juntas en la academia. Y así fue hasta el año que Serena cumplió los 14. Fue un día como cualquiera. Esther había dejado sus zapatos de punto olvidados en el aula y Serena los llevaba consigo hacia la oficina de la directora a petición de Liz. Fue una petición extraña en realidad, porque bien podría Liz haberlos llevado ella misma, pero Serena no encontró inconvenientes así que fue a verlas. Y cuando llegó a la oficina de la directora, Liz y Esther estaban presentes, junto a todos los profesores, los alumnos de último año y algunas personas elegantes vestidas que parecían ser los patrocinadores del lugar. Sin embargo, lo que más captó su atención fue el hombre sentado en el centro. Era una figura inolvidable debido a la profunda cicatriz que surcaba su mejilla, mientras fumaba su cigarrillo con una indiferencia que sugería que estaba solo en la habitación. Su presencia exhalaba una advertencia silenciosa que pesaba en el ambiente, y los jóvenes claramente se sentían intimidados por su mera existencia. Pero a pesar de la tensión en el aire, uno de los alumnos se armó de valor y comenzó a hablar, expresando su malestar y la injusticia que muchos de los bailarines estaban experimentando. Señalando que las horas de actuación eran excesivas y que era injusto que los obligaran a cumplir un horario poco razonable, y de no cumplirlo, se enfrentaban a la pérdida de sus becas y se sumían en una deuda que prácticamente era imposible de pagar. —¡Esto no es un patrocinio, es una estafa! —exclamó con pasión el joven estudiante. Y un poco más allá, la directora lo interrumpió bruscamente, ordenándole que se disculpara, pero para entonces, la atmósfera de la habitación ya se había vuelto insoportablemente tensa. El hombre de la cicatriz rebuscó entonces algo en el bolsillo de su saco y cuando menos lo esperaron, la habitación que había estado sumida en un silencio sepulcral, fue roto por un ruido estridente mientras que la ventana se salpicaba de sangre. —Creo que olvidaron cuál es su posición aquí. ¿Quién les dijo que los esclavos como ustedes pueden tener privilegios? Me había soltado mientras pateaba la cabeza del joven muerto. Fue una escena que Serena jamás olvidaría, un rostro que siempre quedaría impreso en su memoria. Con la cara llena de sangre y exhalando humo, ese hombre salió de la habitación mientras que otro lo llamaba por su nombre. Grayson lo habían llamado. Ojos azules como hielo, cabello negro y una cicatriz que cruzaba su mejilla. Jamás olvidaría esa cara, como tampoco jamás olvidaría de lo que eran capaces los Grayson. Después de aquel inolvidable evento, sus reuniones secretas, la camaradería. Todos esos días de paz se vinieron abajo. Esther, que era una estudiante becada, cayó en el limbo entre la obligación, la culpa y la impotencia. Ella era una chica pobre que no podía dejar de ser el títere de los Grayson, quienes veían el arte como un producto de entretenimiento nada más. Además, tampoco podía abandonar la academia porque no tenía dónde ir y lo único que le esperaba afuera era una correa mucho más pesada junto a miles de deudas. ¿Huir? Huir ni siquiera era una opción. A menos si no quería terminar con un aval entre las cejas y tres metros bajo tierra. Liz, quien comprendía su ira, tampoco pudo hacer mucho. Ella no estaba bajo el patrocinio de los Grayson, pero también sufría sus propias dificultades a su manera. Y así, la amistad que habían construido como una gran muralla por años, se fue derrumbando ladrillo a ladrillo lentamente por esos asquerosos Grayson. Y con el pasar de los días, Esther se mantuvo ocupada con sus interminables actuaciones y horarios. Liz, por otro lado, también se alejó, confinada en la sala de ensayos para su audición del ballet nacional. Sin embargo, una tarde, la directora había llamado a Liz para una reunión privada. El examen de audición por el que ella había estado trabajando por años se había pospuesto indefinidamente. La excusa detrás de eso, falta de fondos. Pero las dos sabían que todo se debía a la nueva construcción del nuevo teatro de ópera. Y no había que mencionar quiénes estaban llevando a cabo la licitación y por qué se había decidido de pronto que el apoyo a artistas independientes fuera eliminado. ¿No? Y la única respuesta que Liz recibió a sus protestas y sus sueños rotos fue Eres una chica inteligente y bonita. ¿Necesitas dinero? Existen muchas formas de conseguirlo. Conozco a alguien que estaría dispuesta a pagar tus patrocinios. Piénsalo. Tus sueños de convertirte en bailarina profesional se han acabado. Pero aún puedes casarte y... Y después de eso, Liz se negó a escuchar más, negándose a vender sus sueños por poder. Aquella misma tarde sombría y lluviosa, mientras Liz dejaba salir sus frustraciones escondidas, vio a lo lejos la figura cansada de Esther que caminaba por los pasillos de la academia. Habían pasado 15 días desde la última vez que la había visto debido a sus extenuantes ensayos y había querido tanto, tanto hablar con ella como en los viejos tiempos. Mientras tanto, en otro lugar, tras una clase en la que por primera vez Serena sintió que no se divertía, en el momento que entró a los vestuarios para cambiarse, que oyó un grito desgarrador al fondo. Al mirar hacia el frente, tan solo vio a Liz petrificada con los ojos fijos hacia un punto. Y cuando ella misma giró la cabeza para ver lo que Liz veía, justo allí, la vio. El cuerpo de Esther colgaba sin vida, con cintas atadas alrededor de sus pies. Pero, increíblemente, pasaron pocos días para que la rutina dentro de la academia volviera a la normalidad. Era como si nada hubiera pasado. Lo único que cambió fue que los casilleros que solían llevar los nombres de sus amigas, ya no estaban más. Liz había abandonado el ballet y se había ido a la ciudad donde vivían sus padres a ayudar con el negocio familiar. Jamás se despidió de ella, pero Serena no se sintió mal por eso, porque los zapatos de ballet que Liz había dejado cuidadosamente en su casillero, habían sido suficiente como una despedida. Y esa fue la razón para que ella misma un día llegara a casa y le dijera a su madre que ya no quería más bailar ballet. Y así, a sus 14 años, Serena había decidido abandonar el ballet. Sin embargo, había noches como estas, en las que muchas veces pensaba en esos días, en Esther y en Liz, preguntándose cómo estaría esta última. ¿Estaría bien? Sabría ella que Serenity ahora era quien patrocinaba a la Dasein. Sabría ella que ellos no manchaban el nombre ni el honor de ningún estudiante, y valoraban el arte por lo que era, tal y como Liz y Esther alguna vez quisieron. Para que muchas niñas pudieran cumplir sus sueños con esfuerzo y sin preocupaciones. Es un lugar seguro, donde no habría más muertes, como las de Esther. Mientras tanto, en otro lugar, una mujer comprobaba que todo estuviera listo para el evento del día siguiente. La cerámica de allí es valiosa, comprendes, así que trátala con cuidado. Necesito que lleves todo al hotel el día de mañana. Es un regalo muy importante para Serena. Oh, y no olvides las flores amarillas ni las cintas. Será la primera vez que veas a Serena. Así que quiero verme bien. A su lado, el joven asistente asintió mientras hacía las cosas tal como ella indicaba. Y mientras la mujer expulsaba una bocanada de humo, sus dedos hormiguaron con anticipación. Había pasado tanto tiempo desde que lo había visto por última vez. Pero por fin, el día de mañana lo vería. Y no podía esperar más para encontrarse otra vez con él. Nos vemos mañana. Y ser. Y ser. Y ser. Y ser. Y ser. Y ser. Y ser.